¿Qué es la asamblea de los pecadores jubilados? ¿Qué es la asamblea de los pecadores jubilados? ¿Cuál es el acuerdo principal de esta moción aprobada? El acuerdo principal es impedir la liquidación de la caja. Si el gobierno quiere tomar esa decisión, primero tiene que resolver los problemas de las pensiones y todos los pagos que hay pendientes de la caja. Eso es lo primero que tiene que hacerse. ¿Cómo la van a canalizar, señor Castro? Nosotros vamos a canalizar, esperamos que el día lunes poder viajar conjuntamente con los gremios que hemos aprobado este trabajo. Hay 11 gremios, 9 de jubilados y 3 de pecadores activos. El día lunes estaremos canalizándolo a la SBS y al mismo Ministerio de Economía y Finanzas, al Presidente de la República y al Congreso. El día martes dice que hay un informe de la SBS, ahí estaremos presentando estos acuerdos. Esperamos tener resultados positivos. ¡Gracias!